Hola, en este vídeo vamos a practicar el tema de funciones reales de variable real mediante unos laboratorios para consolidar los conceptos más importantes de este tema y pertenece a la colección de vídeos que trabajamos en la asignatura de cálculo de la titulación del grado de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este ejercicio vamos a estudiar transformaciones simples de funciones reales de variable real. Si a la función f de x igual seno de pi medios x dibujada aquí en negro podemos realizar transformaciones de la función. En este caso nos piden representar la función g de x aplicando la transformación f x más 4 más 5. El primer paso que hacemos es situar la función que cuadre y ahora procedemos a hacer la transformación. Recordad que si sumamos fuera de la función hemos de espalzar los puntos en vertical. En este caso 5 unidades. Hacemos lo mismo para los dos puntos. Cuando sumamos directamente a la x hemos de desplazar horizontalmente y si está sumando pues hemos de desplazarnos en negativo. 4 unidades y lo mismo para el otro punto. Vale, damos la solución y vemos que está correcto. Hagamos ahora otro ejemplo. En este caso volvemos a tener la misma función pero se nos pide una transformación multiplicando y dividiendo. Volvemos a situar la función para que cuadre con la original. Y ahora si estamos multiplicando fuera de la función hemos de transformar verticalmente. El punto 0 multiplicado por 4 sigue siendo 0 y el punto 1 multiplicado por 4 pasa a ser 4. Al dividir entre 2 nos hemos de, la transformación es horizontal y hemos de aumentar por el doble. El punto 1 pasa a ser el 2 y el 0 sigue siendo el 2. Validamos y vemos que la solución es correcta. Veamos ahora otro ejemplo. Este se resuelve de la misma manera. Este es como el primero. Ahora tenemos la función x al cubo. La transformación es f de x menos 4 más 3. Situamos la función para que cuadre con la original y realizamos la transformación. Más 3 fuera, pues desplazamos 3 unidades en vertical, los dos puntos. Y menos 4 restando a la x, hemos de desplazar 4 horizontalmente. Vemos que la solución es correcta. Hagamos ahora otro ejercicio de transformaciones simples de funciones reales de variables reales. En este ejercicio se nos da la representación de ambas funciones. De la función original en este azul más oscuro, expresada de esta forma, y de su transformada en el azul más claro. Se nos pide encontrar la expresión de la transformada. En este caso, vemos que la función transformada es un desplazamiento horizontal. Por lo tanto, tendríamos que sumar 2 a la x. Sin embargo, vemos que no se nos da la opción. La más cercana sería esta, pero es en otro sentido. La función nos quedaría así. Hemos de ver que esta función es simétrica. Y en verdad estamos haciendo una simetría respecto al eje vertical. Por lo tanto, la transformada es esta. F de menos x. Validamos y vemos que, en efecto, es la simetría. Hagamos ahora otro ejemplo. Este ejemplo es muy rápido de ver que es una transformación, un desplazamiento vertical de una, dos unidades. Por lo tanto, la transformada se expresa de esta manera. F de x menos 2. Sigamos con otro ejemplo. Nuevamente otra transformación horizontal. Dos unidades en el eje horizontal. Ahora vemos que este ejemplo ya no es una transformación de desplazamiento, sino una homotecia. En este caso, la función se está reduciendo horizontalmente. Por lo tanto, tenemos que multiplicar la x. En este caso, el punto 1 pasa a ser un cuarto. Por lo tanto, estamos multiplicando por 4. Validamos. Efectivamente vemos que la transformada es f de 4x. Hagamos un último ejemplo. Este ya lo hemos hecho. Este también. Veamos este ejemplo. Otra transformada horizontal, desplazamiento horizontal, de 1, 2, 3 y 4 unidades. Por lo que la función se escribe como f de x más 4. Como el desplazamiento se hace a la izquierda, el 4 está sumando en vez de restar. Validamos y vemos que la solución es correcta. En este ejercicio vamos a estudiar la función inversa y su representación gráfica. dar una función expresada como e elevado a x más a, representada gráficamente aquí con la línea azul, su inversa, logaritmo natural de x menos a, se representa como la función roja. Vemos gráficamente que la función inversa se obtiene al realizar una simetría de la función original respecto al eje y igual a x. Podemos ver que variando el valor de a, la función original cambia, pero también lo hace su inversa para mantener la simetría respecto al eje y igual a x. Para valores negativos de a, vemos que la función original cruza el eje de simetría y por lo tanto se interseca con su inversa. En el ejercicio anterior hemos visto como la función inversa de una función real de variable real se puede obtener realizando una simetría respecto al eje y igual a x. Sin embargo, hemos de ir con cuidado porque realizar esta simetría no siempre nos da una función. Este es el caso de una parábola x cuadrado más 4x más 3 que si realizamos la simetría respecto al eje y igual a x obtenemos esta línea que no es ninguna función porque para el mismo valor de x obtenemos varias imágenes, en este caso 2. Por ejemplo, para x igual a 0 tenemos imagen menos 1 y menos 3. Esto se debe a que la función original no es inyectiva ya que para valores distintos de x obtenemos la misma imagen. Por ejemplo, para x menos 3 y menos 1 tenemos la misma imagen 0. Por lo tanto, hemos de conseguir que la función sea inyectiva y que cada punto x tenga una imagen. Esto lo conseguimos, por ejemplo, con esta función cúbica. Vemos ahora que la función inversa roja no tiene un punto x con dos valores para la imagen. El concepto de límite es uno de los conceptos más importantes en el cálculo. En este ejercicio vamos a estudiar el concepto de límite lateral. Si a una función f de x expresada de esta forma, sus dos límites laterales en 0 se presentan de esta manera. Los calculamos como sigue. El límite cuando x tiende a 0 por el lado negativo en el nominador tenemos 0 y en la parte de abajo 0, pero al ser x elevado al cubo es un 0 negativo. Por lo tanto, el límite será menos infinito. Cuando el 0 es positivo, tenemos 1 entre 0 positivo, por lo tanto, más infinito. Validamos la solución y vemos que el resultado es correcto. Cuando hagamos otro ejemplo, nuevamente tenemos x al cubo más 1 entre x. Cuando x tiende por el lado negativo, tendremos el límite menos infinito y por el lado positivo más infinito. Vamos a buscar un ejemplo un poco diferente. En este caso no tenemos denominador y directamente vemos que cuando x tiende a 0 tanto por el lado negativo como por el lado positivo, el límite es 0. Ahora, en este caso tenemos el denominador x elevado al cuadrado. Por lo tanto, no importa de qué lado sea el límite, si el negativo o el positivo, ya que en ambos casos el 0 será un 0 positivo. Por lo tanto, en ambos límites laterales tenemos valor más infinito. En algunas situaciones el cálculo de límite no se puede hacer de forma directa. Es el caso de las indeterminaciones. Una de ellas es el 0 entre 0. Por ejemplo, si queremos calcular el límite de x tendiendo a 0 de seno de x entre x, tenemos la indeterminación de 0 entre 0. Este límite da 1 y se calcula mediante infinitésimos equivalentes. Podemos ver el valor del límite también gráficamente al representar la función y vemos que efectivamente para x igual a 0 el límite de la función es 1. Veamos ahora otro ejemplo. e elevado a la x menos 1. También para x tendiendo a 0. representamos la función y nuevamente vemos que para x igual a 0 el límite es 1. Este límite también se puede calcular mediante infinitésimos equivalentes. Otro caso de límites de indeterminación 0 entre 0 se obtiene con funciones polinómicas. Por ejemplo, x cuadrado menos 1 dividido entre x menos 1 con x tendiendo a 1. Este límite vemos que da 2 y estos límites pueden calcularse simplificando el polinomio de arriba mediante las raíces y obtendríamos x menos 1 multiplicado por x más 1 que se simplifica a x más 1. En este ejercicio vamos a estudiar el concepto de discontinuidad. Una función decimos que es continua en un punto si la función evaluada en ese punto coincide con el valor del límite en el mismo punto. En este caso tenemos la función definida de esta manera y vemos que para x igual a 0 no está definida ya que 10 entre 0 no se puede definir. Sin embargo el límite en x igual a 0 sí que existe. Por lo tanto la discontinuidad de esta función es evitable. Veamos ahora otro ejemplo. Gráficamente podemos ver que esta discontinuidad es de salto que se caracteriza porque los límites laterales en 0 son diferentes y por lo tanto existe una discontinuidad en el 0. Validamos y vemos que efectivamente es de salto. Veamos ahora otro ejemplo. Cuando x tiende a 0 la función seno de 10 entre x no llega a ningún valor ya que el seno a medida que esto va creciendo va creciendo va oscilando entre menos 1 y 1 por lo tanto tenemos una discontinuidad esencial. En este ejemplo tenemos la función seno de x en x igual a 0. Esta función vemos que es continua ya que el valor de f de x en 0 es 0 y tanto el límite lateral por la izquierda como el de la derecha coinciden en 0 por lo tanto la función es continua. En este ejercicio vamos a practicar derivadas de funciones elementales. Comenzamos con una función exponencial de la forma e elevado a un logaritmo menos 15x a la 5. Recordad que la derivada de una función exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Por lo tanto vamos a resolver este ejercicio. Primero escribimos la función original que queremos derivar todo esto la derivada como hemos dicho la derivada de un exponente es la misma función por la derivada del exponente que será 9x cuadrado. y ahora la derivada de menos 15x a la 5. Al ser un polinomio pues multiplicamos 15 por el 5 que nos da 75 y disminuimos en 1 el grado. Y ahora ya hemos hecho lo que sería la derivada. Vamos a introducir este resultado dicho la exponencial del logaritmo 3x al cubo más 5 menos 15 x a la 5. y ahora todo esto multiplicado por lo que hemos encontrado de la derivada del exponente 1 dividido entre 3 por x al cubo más 5 por 9 x cuadrado menos 75 x a la cuarta. Validamos y vemos que es correcto. El programa nos lo reescribe así lo ha puesto todo en la misma fracción pero el resultado es el mismo se obtiene operando. Vamos a hacer ahora otro ejemplo este es un ejemplo muy fácil vamos a ver si encontramos por ejemplo este es una multiplicación de logaritmos voy a escribirlo aquí y ahora pasamos a la solución menos 3 pues tenemos esto dos logaritmos multiplicándose y queremos hacer la derivada por lo tanto esto lo que tenemos que hacer es la regla de la cadena la derivada del primero por el segundo sin derivar y el primero sin derivar por la derivada del segundo entonces vamos a hacer esto la derivada del primero será uno dividido entre dos x cubo menos tres por la derivada de esto que hay aquí dentro que será dos por tres seis x cuadrado y ahora esto por el segundo logaritmo sin derivar y ahora más el primer logaritmo sin derivar por la derivada del segundo será uno y entre menos cinco x cubo menos tres por la derivada de lo que tenemos dentro del logaritmo que será menos cinco por tres menos quince x cuadrado y ahora bueno esto se podría lo ponemos se puede poner todo encima de la misma fracción pues se puede buscar denominador común pero se hace todo operando lo que es el ejercicio y ya es esto pues vamos ahora a introducir este resultado fracción de seis por x cuadrado dos ui dos por x cubo menos tres por logaritmo cinco x al cubo menos tres más dos por ya tenemos menos quince x cuadrado dividido entre menos cinco por x al cubo menos tres validamos y vemos que la solución es correcta ahora os vamos a dejar aquí un par de ejercicios para que hagáis vosotros y os damos la solución este es un no muy sencillo y un último ejercicio que este quizás escrito mal y un último en este ejercicio vamos a calcular la recta tangente a una función que pasa por un punto en este ejercicio en concreto tenemos la función polinómica de grado tres y queremos calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto x cero igual a cuatro para ello debemos recordar que si tenemos una función f la ecuación de la recta que pasa por un punto se escribe como y menos f de x sub cero es igual a f prima la derivada de la función en el punto también x cero por x menos x cero ya que en el enunciado se nos pide aislar lo que sería la ecuación de la recta y vamos a hacer esto pasamos f de x cero al otro lado sumando f prima de x sub cero por x menos x sub cero más f de x cero entonces ahora debemos calcular esta derivada y evaluarla en el punto x cero y luego también la función evaluada en x sub cero primero vamos a encontrar la expresión de la derivada f de x ya que es una función polinómica su derivada es directa será 3x cuadrado más 4x menos 19 que es lo que vemos aquí si ahora la evaluamos en el punto x cero que era igual a 4 pues tenemos 3 por 4 al cuadrado más 4 por 4 menos 19 y esto vamos a calcularlo 3 por 4 al cuadrado más 4 por 4 menos 19 nos da 45 que esto será la pendiente de la recta ahora debemos evaluar también f en el punto x cero igual a 4 vamos a recuperar la ecuación sería 4 al cubo más 2 por 4 cuadrado menos 19 por 4 y menos 15 vamos a calcular queda esto 4 al cubo más 2 por 4 cuadrado menos 19 por 4 menos 15 y esto nos da 5 por lo tanto con estos dos valores de f y su derivada evaluados en el punto vamos a reescribir a ver cómo nos queda la ecuación de nuestra recta y es igual a la derivada que hemos encontrado que es 45 por x menos x sub 0 lo sustituimos ya con el 4 más el 5 y ahora vamos a ordenar un poco esto desarrollando este paréntesis tenemos 45 x menos 45 por 4 queda 180 negativo más el 5 pues menos 175 y esto es la ecuación de nuestra recta que vamos ahora a ver introducir aquí 45 por x menos 175 validamos y vemos que la solución es correcta vamos ahora a ver otro ejemplo nuevamente tenemos una función polinómica voy a escribirla aquí primero que es x cubo menos 10 x cuadrado más 31 x y menos 25 y ahora queremos calcular la recta tangente en el punto x 0 igual a 3 tenemos aquí el enunciado así no vamos a ir cambiando y bueno hemos de calcular la ecuación de la recta pues siguiendo la misma fórmula que hemos utilizado antes no vamos a volver a escribirla ahora simplemente vamos a calcular los valores de la derivada y de la función evaluadas en 3 calculamos la derivada f' de x 3x cuadrado menos 20x más 31 y la evaluamos en x 0 que es igual a 3 tenemos 3 por 3 cuadrado menos 20 por 3 más 31 y esto nos da nos da la pendiente de la recta menos 2 vamos ahora a calcular f evaluado en x 0 igual a 3 será 3 al cubo menos 10 por 3 cuadrado más 31 por 3 menos 25 y esto nos da 3 cuadrado esto nos da 5 ahora vamos a hacer lo mismo sabemos la pendiente este valor y lo vamos a introducir en la ecuación de la recta tanto tenemos y es igual a la derivada menos 2 por x menos 3 más 5 desarrollamos el paréntesis tendremos menos 2 x menos 2 por menos 3 más 6 más 5 nos queda más 11 y esta es la ecuación de la recta vamos a introducir el resultado menos 2 por x más 11 validamos y vemos que la solución es correcta en este ejercicio vamos a estudiar las derivadas sucesivas de funciones y su representación gráfica para funciones polinómicas la representación gráfica de las derivadas sucesivas se puede hacer fácilmente en este caso vemos que la segunda derivada ha de ser la función de menor orden en este caso ha de ser la azul ya que tiene tercer orden si la segunda derivada es de grado 3 la primera derivada ha de ser de grado 4 por lo tanto entre la roja y la verde hemos de coger la verde ya que es de multiplicidad par por lo tanto la función original ha de ser la roja veamos ahora otro ejemplo volvemos a empezar encontrando la función de grado inferior en este caso es la función roja que es de grado 2 la primera derivada por lo tanto será de tercer orden que es la verde y finalmente la azul nos queda como la función original de cuarto orden hagamos un último ejemplo nuevamente vemos la función roja orden 3 es la función con menor orden la asignamos a la segunda derivada la primera derivada tendrá orden 4 que es la azul y finalmente la verde de orden 5 será la función original uno de los teoremas importantes en el cálculo diferencial de funciones reales de variable real es el teorema del valor medio sean dos puntos definidos en un conjunto cerrado a b este punto el 0 y el 4 definimos como incremento medio la pendiente del segmento que une estos dos puntos el teorema del valor medio nos asegura que existe un punto x entre estos dos en el cual el valor de la derivada de la función evaluada en este punto coincide con la pendiente del segmento de incremento medio en este ejemplo vemos como entre 0 y 4 como algo existe este punto donde la derivada coincide con la pendiente de este segmento podemos ver otros ejemplos en este caso tenemos una pendiente un incremento medio positivo y en el punto cercano al 1 la derivada equivale a esta pendiente hagamos ahora otro ejemplo en este caso el incremento medio es 0 y existe también un punto en que la derivada es 0 en este ejercicio vamos a practicar la regla del hospital que nos sirve para resolver límites de indeterminaciones bueno de algunas indeterminaciones 0 entre 0 o infinito entre infinito aquí tenemos un ejemplo de este caso en el que tenemos límite cuando x tiende a 0 de 2 por x al cubo entre la raíz de 3 entre la raíz de x por 3 entonces vemos que aquí cuando la x es 0 tanto el numerador como el denominador tienden a 0 y por lo tanto es un caso de 0 entre 0 para resolver esto aplicamos la regla del hospital que es derivar el numerador y el denominador y calcular el límite por lo tanto vamos a hacer esto la derivada de 2x cubo será 6x cuadrado y la derivada de raíz de x es una mitad por 1 entre raíz de x podemos escribir esto un poco mejor el 2 y la raíz de x las podemos subir al numerador y aquí ya podemos ver como cuando x tiende a 0 el numerador tiende a 0 pero el denominador sigue siendo 3 por lo tanto ya no tenemos esta indeterminación tenemos que esto tiende 0 entre 3 que es 0 por lo tanto el límite original existe y es igual a 0 introducimos el resultado y validamos y vemos que la solución es correcta vamos a hacer otro ejemplo voy a escribirlo aquí primero y luego lo resolvemos nuevamente tenemos un caso de determinación de 0 entre 0 porque tenemos 3 por raíz de x cuando x tiende a 0 será 0 2 por e elevado a 0 será 2 menos 2 0 por lo tanto vamos a aplicar nuevamente la regla del hospital derivamos arriba y derivamos abajo vamos a reescribir esto un poco mejor este medio lo podemos pasar abajo multiplicando y la raíz cuadrada de x también por lo tanto tendremos 4e elevado a la x por raíz de x y el límite y ahora vemos que ya no tenemos indeterminación porque tenemos 3 entre 4 por 1 y por 0 y por 0 por lo tanto será 3 entre 0 que esto es infinito por lo tanto el límite que queríamos calcular es infinito vamos a introducirlo aquí más infinito y validamos y vemos que es correcto vamos a dejar un par de ejemplos para que hagáis ahora en este ejercicio vamos a estudiar la aproximación de funciones no polinómicas mediante los polinomios de Taylor sea una función cualquiera no polinómica en este caso vemos el ejemplo de seno de x la aproximación mediante los polinomios de Taylor nos permite aproximar localmente la función en este caso estamos estudiando la aproximación en el punto 2 con polinomio de Taylor hasta el grado 2 vemos que si aumentamos el número de polinomios de Taylor que utilizamos en la aproximación la aproximación es mejor podemos modificar ahora el punto donde queremos estudiar la aproximación y vemos como la expresión o la representación de la aproximación mediante Taylor también cambia al aumentar aún más el grado el número de polinomios que utilizamos la aproximación empieza a ser mejor en este ejercicio vamos a estudiar los extremos de una función sea una función f de x definida en un intervalo cerrado el teorema de Bayer-Strasse nos asegura que dentro de este intervalo la función tiene máximo y mínimo absolutos en este caso nuestra función es polinómica y gráficamente podemos encontrar muy fácilmente los valores máximos y mínimos absolutos de la función y también donde se dan al representarlo vemos como este punto presenta el máximo absoluto y este de aquí el mínimo absoluto que además coincide con un mínimo relativo vemos también que las funciones pueden tener máximos relativos pero que en este caso no es el máximo absoluto de la función ya que hay otro punto en el que la función toma un valor mayor veamos ahora otro ejemplo en este caso la función seno de x en el intervalo cero a pi nuevamente gráficamente podemos ver como el mínimo absoluto se encuentra en el punto cero y el máximo absoluto corresponde con un máximo relativo en pi medios si modificamos el intervalo ahora de menos uno a pi vemos como el mínimo absoluto ha cambiado se encuentra en este punto y si vamos modificando ahora ha adquirido el valor del mínimo relativo en menos pi medios en este ejercicio vamos a practicar el cálculo de extremos relativos y puntos de inflexión de una función real de variable real en este caso para hacer un poco más simple el ejercicio la función que queremos estudiar es polinómica por lo tanto el cálculo de derivadas es muy fácil y directo en este caso tenemos f de x se iguala un polinomio de tercer grado recordad que los extremos relativos se encuentran igualando la primera derivada a cero y los puntos de inflexión la segunda derivada a cero por lo tanto esto es lo que vamos a hacer tenemos aquí nuestra función f de x y calculamos la primera derivada será menos 3x al cuadrado menos 8x y más 36 y la segunda derivada será menos 6x menos 8 entonces primero vamos a hacer encontrar los extremos relativos para ello hemos de igualar la primera derivada a cero por lo tanto tenemos menos 3x al cuadrado menos 8x más 36 es igual a cero esta es una una función cuadrática por lo tanto encontramos x haciendo de esta manera 8 al cuadrado menos 4 menos 3 36 entre menos 6 si operáis con esta fórmula encontramos las dos soluciones x1 menos 2 raíz de 31 entre 3 y menos 4 tercios y x2 lo mismo pero con un positivo entonces ahora sabemos que estos dos puntos son extremos relativos lo que nos falta saber es si x1 es un máximo o un mínimo y lo mismo para x2 y para saber esto hemos de evaluar la segunda derivada en estos dos puntos por lo tanto si hacemos esto vemos que la segunda derivada evaluada en x1 es mayor o igual que cero esto nos indica que es un mínimo vamos a hacer vamos a hacer lo mismo para x2 si evaluáis con la calculadora veréis que la segunda derivada en x2 es negativa y por lo tanto en x2 tenemos un máximo y ahora solo nos queda encontrar el punto de inflexión para ello como hemos dicho hay que igualar la segunda derivada a cero igualamos f' de x a cero y rápidamente podemos encontrar que x es igual a menos 4 tercios le vamos a llamar x3 a este punto vamos a introducir ahora nuestra solución en x1 vamos a poner menos 2 la raíz cuadrada de 31 todo esto dividido entre 3 menos 4 4 tercios como nos los piden en orden creciente hemos de introducir primero el mínimo luego el punto de inflexión y finalmente el máximo x2 aquí es nuestro x3 del ejercicio que hemos dicho que era menos 4 tercios y finalmente x3 es nuestro máximo que es igual que el mínimo pero con este positivo aquí aquí vemos que esto ya está bien puesto tenemos el mínimo local para x1 punto de inflexión en x2 y el máximo local en x3 validamos y vemos que es correcto ahora os vamos a dejar un par de ejercicios los ejemplos más y la solución otro más y la solución y la solución su solución veamos veamos ahora algunos ejemplos más y un último ejemplo vamos a hacer otro más vamos a hacer otro más en este ejercicio en este ejercicio vamos a resolver un problema de optimización que es una de las aplicaciones que tiene el cálculo de extremos en este caso queremos minimizar el área de un envase del cual conocemos su volumen que es 2000 cm3 y la forma de la base que es un cuadrado por lo tanto deberemos encontrar la expresión del área y minimizarla derivándola para ello vamos a primero visualizar un poco nuestro problema tenemos nuestro envase cuya altura le vamos a llamar h y al lado de la base r por lo tanto la expresión del área podemos escribirla como 4 por h por r más r cuadrado por 2 esto es porque tenemos cuatro caras de área h por r y las dos bases de r cuadrado de área por lo tanto ahora tenemos aquí una expresión del área pero expresada en función de dos variables por lo tanto no podemos dividir hemos de encontrar una expresión que nos relacione h con r y conseguir expresar el área solamente según una variable esto lo hacemos con el volumen que sabemos por la forma de nuestro envase que será h por la altura por el área de la base h por r cuadrado que en nuestro caso es 2000 centímetros cúbicos y por lo tanto de aquí podemos aislar por ejemplo la h como 2000 entre r cuadrado ahora ya podemos reescribir el área como una función únicamente de r será 4 por h que será 2000 r cuadrado por r más r cuadrado por 2 podemos simplificar esta r quitando el exponente 2 4 por 2000 entre r más 2 r cuadrado y ahora como queremos encontrar un mínimo de esta función la debemos derivar y igualarla a 0 derivamos respecto a r tendremos menos 4 por 2000 r cuadrado más 4 r y esto lo igualamos a 0 entonces aquí operamos encontramos podemos si pasamos este término al otro lado tendremos r es igual a 2000 entre r cuadrado por lo tanto r al cubo es igual a 2000 y encontramos que r es la raíz cúbica de 2000 que esto nos da 12,599 9 ahora ya hemos encontrado la la dimensión de la base el lado del cuadrado que minimiza el área de nuestro envase pero nos falta determinar su altura aquí tenemos la expresión que hemos utilizado la altura en función de r por lo tanto si sustituimos la r que hemos encontrado aquí obtenemos que la h es 12,599 exactamente igual que la base vamos a introducir estos resultados aquí se nos pide con dos decimales por lo tanto será 12,60 tanto la base como la altura validamos y vemos que es correcto os vamos a dejar aquí algunos ejemplos más para que hagáis fijaos ahora que la base es un círculo esta es la solución y otro ejemplo con un triángulo equilátero su solución y un último ejemplo nuevamente con círculo pero con un volumen diferente y su solución y el otro 11 y 13 y 13 14 20 15 15 16 16 15 16 18 16 Gracias por ver el video.